Si no hay un misión, si no hay algo que yo tole, si no hay cambio de romper, ya es la que hay, si no hay tiempo, no hay que ser que de mi ser. Son cosas del amor, son cosas del... Son cosas del amor, son cosas de la vida. Son cosas del amor, son cosas de la vida. El sabor de la panela Son cosas del amor, son cosas de la vida Son cosas del amor, son cosas de la vida ¿Qué se llama? Miren, aquí hay venta de todo, así está el ambiente aquí en Soyapan, ustedes pueden venir a comprar y hacer todo Miren, hoy la seguridad, gracias a Dios, miren las cosas personales hay que borrar Miren aquí, aquí se dan ganas de comprar Aquí lo que hace falta es el money, money, money Ustedes pueden venir a comprar y a disfrutar aquí Miren, allí vi unos oscotes que estaban, pero como no tienen idea gente ¿Qué vamos a pasar? Que vamos a ver las ruedas Les voy a enseñar las ruedas, espérense Se me olvidó grabar desde el inicio, pero... Es que vamos a hacer nada, ahí les voy a pasar la foto Está bien rica la cena, miren que aquí dan las cosas, me dan ganas de todo Le dan hasta jalapeños preparados, creo yo, ya voy a venir a pedir uno Miren, yuca frita, salponchala, chicharrón Que rico, ya me dio ámbar, espérense Y de todo, de todo, de todo Aquí vamos a ver, allá está la orquesta Y ahorita vamos a ver lo que son las ruedas, las pincelutas Miren que rico todo esto Hombre, aquí de todo gente Y vamos a ver, aquí está la piña colada, ajá, con tequilita y todo Miren, vejá esto, está bien delicioso Nos hemos salido un poco del área donde está el concierto Y vamos al área donde están las ruedas ahorita Miren, la famosa Chicago que no debe de faltar Ustedes ya saben verdad Que vamos a entrar, la famosa Chicago Espérense Miren que aquí les voy mostrando Miren que chivo, me gusta porque al inicio, al entrar Se huele todo, pero es para la seguridad verdad Saber que no andas portando armas y cosas así Para que todos los que venimos acá, vengan a disfrutar sanamente Y estarnos de comandos de salvamento, socorro, cruz roja Todo está bien bonito acá Para poder disfrutar Mira, vejá como no viste tanto Pelusa, mira vejá Vejá, miren vejá Miren vejá Ahí está la famosa Chicago, vejá Ahí está la famosa Chicago Y aquí seguimos viendo las ventas Miren vejá, que hay de todo gente Aquí hay de todo Aquí está el área donde están las ruedas Onde están las ventas Algunas porque las otras están al inicio Que ya se las voy a mostrar después Miren que aquí dan ganas de comer de todo Este es el área de las ruedas Miren vejá Pero ahorita como acabo de comer Si me subo a una me voy a vomitar Pero quería mostrarles Miren vejá Las zonas ruedas vejá Esta como que da vueltas Verdad Está el barquito pequeño Esta la Chicago grandota Porque está grandota Y miren este se parece Esta se parece a A donde queda de cabeza Creo yo gente Esta Y está el gusanito Miren vejá Vamos a ver aquí Como le hace esta rueda Porque le hace algo extraño Y está el gusanito Está el caballito Y ahorita vamos a ver Que anda Redvejá Y quiere ver como le hace eso Vamos a esperar Ahorita vamos a ver como se mete Miren vejá Baja y sube Baja y sube Y hay una ruedita en medio Para que vos la estés meneando también Miren que chistoso ya van a ver Ajá Ya van a ver como le hace En esta rueda Bien chistosa ya van a ver Hay más llaves Miren Miren como ya Miren Y la cosa como que le va levantando Miren Se llama vértigo Este es el vértigo Ajá La gravedad se hace dar vueltas Se levantando vueltas La verdad que aquí no podemos ver Todo esto es Pero ellos siempre Las relaciones Que chistoso este juego Miren 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 Es que esa cosa da vueltas Y eso hace que Que se maree Porque da vueltas la cosa Bueno pues ya Fierce huevos Chistoso Miren Miren como lo sube Miren eso Miren como se sube No Si Te levanta esta cosa Yo crei que así quedaba Miren que chistoso Te levanta Pues no me subo Miren Uy Pensaba subirme Pero ya no No Me da notas que subirme No voy a hacer que vaya a vomitar Más que acabo de comer Que chistoso Esta cercana este es el otro este no se como se llama gente pero este este es sin paja que date cabeza miren no se como se llama este pero se levanta y quédate cabeza voy a sacar todo lo que comí todas mis cenas almuerzo y cena ay no miren si ya está de cabeza miren este juego está medio loco este juego que chistoso este juego se pone también de cabeza miren aquel ya se hizo eterno que le dan bastante miren este debe quedar de cabeza también miren que chistoso hombre da miedito gente tal vez si no hubiera comido tal vez me hubiera subido pero así no mucho gente así no mucho miren como queda que chistoso bueno pues y así están las ruedas allá está la chicago que es así ni loca me subo porque me da miedo porque ahora no te subes a nada sino que tú misma te subes a todo y pues el gusanito que está allá y así están las ruedas gente así está el ambiente aquí en oye así y vamos a ver como sigue todo esto pues esta es la otra parte que no les había mostrado que esta es la del inicio y aquí tienen venta de todo gente de todo para que ustedes vengan a saborear aquí lo que más quieran a pasarla bien a disfrutar aquí en familia de verdad quieren desestresarse pues los invito que vengan aquí al soy así aquí en soy a pango las fiestas patronales miren mejor chile tentación con esos chiles que no tienen idea gente de verdad que les digo que es una gran tentación y pues así aquí están lo que es la venta de hecho si ustedes quieren venir a disfrutar de un partido miren allá están jugando ve están jugando allá miren de un partidazo ustedes quieren venir a echar un partidazo también lo pueden venir a hacer acá y aquí seguimos nosotros vamos a estar acá con uno de estos comedores pues que cenamos y aquí le tienen de todo venta de todo la verdad que aquí es para que pierda la dieta en pocas partes pero está bonito y pues de este lado está la discoteca miren la podemos entrar acá de este lado está lo que es la discoteca miren el dato curioso no sé si es por el día pero hoy está más despejado que los días anteriores porque los días anteriores aquí ha estado pero full pero o no sé si es por la hora porque está temprano todavía para entrar a la disco móvil si tengo entendido que se paga pero miren ahí está la disco ahí va a estar la discoteca ya va a empezar todavía no ha empezado todo eso la discoteca con todo gente ahí va a estar así es que bien grande aquí es súper grande para que ustedes vengan a disfrutar en familia en pareja en amistades o usted solo si lo prefiere así que aquí estamos y es todo lo que se vive de soy a pango las fiestas patronales y aquí seguimos y aquí estamos pues tampoco los quiero aburrir enseñándoles cómo está ahorita el ambiente aquí en las fiestas patronales de soy a pango les invito a que vengan este fin de semana va a estar y pues todos los días todos los días este party aquí en las fiestas patronales de soy a pango y pues yo hasta ahorita he podido venir aquí con mi familia por lo mismo que ustedes ya saben que hasta estaba enfermita y por eso no había podido salir pero hoy sí y ya me di como dice el gustazo con esa cena y pues aquí vamos a estar espero que no llueva porque ve como que quiere llover vamos a ir a ver si compramos esas tortilitas jalapeños así que muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video los quiero muchísimo y vengan a disfrutar las fiestas patronales en soy a pango bendiciones para todos cuídense que es la entrada salida entrada una de la entrada bendiciones